Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Queríamos contarles que a partir del mes de septiembre se dio inicio a un nuevo programa, un programa de crianza iniciado por nosotras tres que formamos parte del equipo del taller de juegos. Mi nombre es Lucía Brisa. María Nevañez. Daniel Alonso. Bueno, el programa tiene como objetivo trabajar pautas de crianza con papás de niños en edad de inicial, es decir, de dos años a cinco. Para ello nos acercamos a las instituciones educativas. Bueno, establecemos un horario posible para convocar a los papás. Vamos llevando adelante ya dos encuentros, ¿no? Sí, comenzamos en el Jardín del Normal. Dividimos las charlas en secciones. Las dos semanas pasadas comenzamos con sala de dos y tres con los papás. Y esta semana comenzaremos con los papás de cuatro y cinco. Un turno a la tarde y un turno a la mañana. Trabajamos de una modalidad de taller. La apuesta es abrirnos a escuchar a los papás, a las inquietudes y a las necesidades que tengan. Y en base a eso desarrollamos el taller. Bueno, luego del Jardín Normal continuaremos con el Jardín Primavera. Y hay una proyección para trabajar con el Jardín Presbítero Mauro Gólez. Bueno, a cada familia le está llegando la invitación, acorde al horario que programamos con los directivos y el equipo y demás. Y les está llegando la información a cada uno para que puedan asistir. Y bueno, nada, por este medio también los queríamos convocar. Cada uno va a tener su horario. Nos parece que es una buena oportunidad porque en realidad esto surgió a partir de que estamos recibiendo en el taller un montón de consultas. Y un montón de preocupaciones que tienen que ver con cuestiones básicamente de crianza. Y lo que sí aclaramos siempre es que no tenemos ni recetas mágicas ni la realidad absoluta. Pero bueno, por lo menos ponernos y sentarnos a pensar entre todos. Y ir orientando en cuestiones básicas que creemos que pueden colaborar al desarrollo de cada uno de los niños. Por ahí trabajamos más que nada estos conflictos que podríamos decir de algún modo son normales en el crecimiento de los niños. Entendemos que los papás no vienen con un manual bajo el brazo y nosotros no somos ese manual, digamos. Pero por ahí podemos alojar un poco las inquietudes de los papás para acompañarlos muchas veces en esa angustia que genera los conflictos por los cuales atraviesan los niños. Ya sea temas como el control de fínteres, los berrinches, los límites, la alimentación, el uso excesivo de la tecnología. No sé si me estoy olvidando de algún otro. Claro, el destete, diversos temas que les proponemos a los papás elijan para poder abordarlos juntos. En realidad son los jardines los que convocan a los papás a través del cuadernito de los niños en un día y un horario específico que nosotros acordamos con las direcciones de los jardines. Y allí nos encontramos en las instituciones educativas. Así que bueno, los invitamos a los papás de los niños a través de los jardines que nos acompañen. Todo lo que han hecho, el mejorado, las veredas, las luchas. Las luces principalmente para el barrio vienen muy bien. Oh, bárbaro, mirá cómo se ve, de día. Espectacular. Muy contento a todos por las luces y gracias a todo el barrio. Muy agradecido por este sistema de iluminación que han implementado acá en este barrio. Le agradezco al Intendente por darnos luces. Sí, la verdad que esto era algo que estaba pendiente, que eran las 70 viviendas, que venía del Plan Hábitat. Y bueno, obviamente hoy estamos iluminando todo este barrio que, bueno, habíamos estado visitando días anteriores. Y bueno, nos habían dicho a ver cuándo iluminamos. Así que todos muy contentos. Es un valor, no solamente en dinero, sino un valor que se le da a los habitantes de Maipú a tener una mejor calidad de vida. Lo que estamos haciendo es sumando además luminarias. Maipú contaba con 1.500 luminarias. Hoy estamos cerca de las 2.000 luminarias entre las farolas de la plaza. Así que realmente estamos trabajando fuertemente. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Creo que esto es un lugar que se ha hecho con mucho amor. que es el fin que tienen los CAP de cada lugar. Tiene un personal estable que son básicamente el motorizador de cada centro de atención primaria, que es una administrativa, una enfermera y una trabajadora social. Y acá se desarrollan todos los programas nacionales y provinciales. Después estamos los profesionales médicos y no médicos, psicólogos, psicopedagogos, fonodiólogos, ginecólogos. Este centro de salud se pudo concretar gracias a la articulación de Nación, provincia y municipio. Maipú es un ejemplo de qué es lo que le podemos dar al vecino que menos posibilidades tiene, dándole más al que menos tiene con este puente de interacción entre municipio, provincia y Nación. Y cuando uno entra a Maipú ve un municipio prolijo, limpio, ordenado y en movimiento, que es lo más importante. Quiero agradecer a todas las autoridades que nos acompañan, porque también es importante, porque es el reconocimiento a todo lo que venimos haciendo. El FICMAI Bueno, acá estamos con lo que es el FICMAI, el pleno Festival Internacional de Cine de Maipú. Un festival pensado para los maipuenses, con horarios centrales en las producciones, con una alegría enorme en la cantidad de producción. Creo que va a ser una fiesta del cine para los maipuenses, porque el sábado a la tarde, a partir de las 17 horas, tenemos todas las producciones maipuenses, durante dos horas va a haber cine de maipuenses. Así que, bueno, esto es una gran alegría poder, desde la Secretaría de Cultura, desde nuestro gobierno, poder garantizar un festival para que se vea el cine maipuense. La idea de este festival es que sea una ventana al mundo, es decir, para los que vienen a ver por todo lo que está seleccionado y forma parte de las proyecciones que va a haber en el festival. Y como eje central lo circunda, podemos decir, lo centraliza, ¿no? La diversidad, la inclusión, la interculturalidad, especialmente por ahí el fin de semana que vamos a vivir, que es la fecha del Día de la Diversidad Cultural. Es uno de los ejes pensados en vivir este festival. Y bueno, hoy acabamos de romper el hielo con los alumnos de los colegios, en las primeras proyecciones que hay ahora a la mañana, donde, bueno, están viendo un cine muy diverso y realmente después de cada proyección ves sus aplausos, realmente eso te alegra. Y dices, una más, queremos una más, dicen, ¿viste? Lo sentí hablar entre ellos y los chicos. Bueno, y esto es lindo, contagiar de cine, que ellos se formen en el cine. Se hizo una gran puesta desde la Secretaría de Cultura en lo que son los talleres de cine, con cineastas locales, con lo que es Joaquín, Luce Sol y Carreña Lombardo, Agustín Soldati, Florencia Espitia, se sumó Federico Jacobi del equipo Figma y también para otra producción más. Y bueno, es mucho lo que han trabajado en los talleres. Hubo unos colegios desde el principio de año, otros con talleres de dos meses, otros con jornadas como fue Santo Domingo. Y realmente ver que la gente quiere hacer cine, les gusta, y qué más completo que el cine, ¿no? Porque cuántas artes trabajas a través del cine, como a través de la escritura, a través de redactar un guión, de cómo se monta, de cómo la escenografía, desde la arquitectura, el arte visual, el vestuario, la escenografía, la música, que hay que crearle a los cortos o a la producción. Y bueno, esto es muy amplio. Y después de esta fiesta, que bueno, también está la fiesta del cine, todos son actores de esta fiesta, de los actores que hacen y que se ponen para rodar, desde quien lleva una cámara, desde quien hace el sonido, desde quien graba, desde quien va a tocar música en el Club Atlético el jueves a la noche, desde la fiesta el sábado a la noche del Club Social. Tratamos de que diferentes lugares tienen promociones para los que vienen, para los directores que van a venir a visitarnos. Es decir, todo Maipú que abrace esto que es el Festival de Cine. Así que, bueno, más que contentos con la respuesta de nuestra comunidad. Y bueno, ahora esperarlos a que vengan como siempre, se sumen y se sienten en el cine de la sociedad italiana a disfrutar del cine. Bueno, sábado, primero empezó miércoles a las 19 horas, ceremonia de apertura con la película Golondrina. Es una película que está basada en una zamba, es un largo, porque este año, bueno, hay largos también. Está el momento de los niños, que son estos tres primeros días, lunes, martes y miércoles, donde también tienen un espacio. Hemos abrazado a Marchiquita y a Ayacucho. También van a tener un espacio de sus producciones, como lo hemos tenido nosotros en el de Ayacucho. Esto es una idea que gustó mucho el Inca. De ir como abrazándonos entre diferentes festivales. Y enriquecernos de esto unos a otros, observar, ver lo que tenemos, potenciar. Y bueno, esto creo que va a ser muy lindo. La generación de espectadores. Llamamos a estos primeros tres días para que nuestros chicos aprendan a ver cine, compartan lo que es una sala de cine. Algo que por ahí, para muchos es común, pero para muchos no es tan común. Y más que ha costado, porque hay una comunidad que por años no estuvo cerrado el cine, entonces se ha perdido esto de ir al cine. Y es algo que se va remando. Se va remando. En el festival siempre vemos que viene. Pero a la vez hay mucha gente que no viene. Y bueno, a ellos también queremos hablarle. A todos los que no vengan, que vengan a tener la experiencia con la pantalla, con el cine, a ver lo que hacen sus vecinos, a ver lo que hacen sus amigos. Es decir, a compartir desde el cine, porque tu mesa de café va a ser mucho más linda, ¿no? Tu mate en la plaza va a ser mucho más lindo si le ponemos contenido para poder hablar de lo que vemos, de lo que nos muestra el cine. Así que, bueno, esta fiesta, que bueno, como te digo, los tres días de generación de espectadores, que es para compartir todo este cine inclusivo, con funciones para chicos de colegio, pero a la vez abierto a todo público. Y a partir del miércoles la ceremonia de apertura, 19 horas, con la película Golondrinas. El día jueves tenemos, es decir, se mezclan, hay talleres, hay cine de largo, hay cortos, todo en esta semana. Así que por eso es una gran felicidad. Van a estar los talleres de producción, el taller de actuación que viene el actor Claudio Santorelli, talleres de producción virtual. Va a estar también la carpa, con realidad virtual en la plaza, también para que se acerquen y vean y se puedan grabar. Y bueno, un montón de cosas nuevas que estamos compartiendo desde el FICMAI. Y el sábado, aparte de todo el programa, que hay un montón de otros cortos, a partir de las 5 de la tarde va a estar la proyección de los 13 cortos maipuenses. A las 20, 30 va a estar la premiación. Y el domingo, los cortos de los colegios, hacemos escuela, el cine hace escuela. Y son 9 producciones de los colegios de Maipú, Las Armas y Santo Domingo, para compartir. Y bueno, estos van a ser, el ganador va a tener el voto del público. Así que hay que esperar un poquito para tener el resultado del voto del público. También va a estar la reunión del clúster. Así que bueno, hay de todo para disfrutar del cine. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.